Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo, sufriendo no más por ti La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas te están llegando, me dan ganas de llorar Si lloro es porque te quiero y tú me quieres también Así amorcito querido, tú vuelve por nuestro bien Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo, sufriendo no más por ti La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas te están llegando, me dan ganas de llorar Si lloro es porque te quiero y tú me quieres también Así amorcito querido, tú vuelve por nuestro bien Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Para cantar un corrido tiene que haber una historia Este que voy a cantarles se me grabó en la memoria Es de un amigo sincero, tiene una gran trayectoria Conocido es por Santana, su historia es verdadera Desde joven ha luchado, pasando por las fronteras Trabajando como todos, para llenar su cartera Los corridos son pa' todos, no se ocupa ser valiente Su orgullo es ser calentano, nacido en tierra caliente Por Michoacán y Guerrero, lo aprecia toda la gente Cirándalo y con Burindio, de Huétamo, Altamirano Lo conocen donde quiera, a todos brinda su mano Por todas las rancherías, lo estiman como paisano Bandas y grupos norteños, le cantan por donde quiera Puros corridos pesados, y también la traicionera Le gusta gozar la vida, y la vive a su manera Ya con esta me despido, sin ofender al presente Es muy amigo Santana, en toda tierra caliente No le gustan los problemas, respeta mucho a su gente Cuando yo me muera Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de la calera Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando pongan música bien fuerte En la que a mí me gustaba Quiero que se escuche el musical Y si tienen algún trago, digan salud, cálcanse en su mano Quiero que griten fuerte este brindis Y en caravana tras de mí, me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caca Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar Sé que eso no puedo evitar Pues soy sangre de tu sangre Yo quisiera tenerlos gustosos Ven y rezo, mi llanto, sal Y van a regresarme Mejor quiero que me canten Antes que me echen al pozo Mi última caravana Despacito que se vaya En la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo, ya no puedo Mi presencia que aquí siga Les pidan a su amigo Y él desea Mi enemigo También que se ponga alegre Él ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Mi amigo Para el amigo Para los contras Y valiente Al andar más eficiente Y muy astuto con las leyes Al invierno la gloria No sé a dónde yo miré Solo es lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ver Y esta es otra Es de las composiciones, Diego Cuando llegue al panteón Que carguen mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Y de ustedes me despido Que me toquen la balda Y ustedes con sus hermos Inspirarme con sus hermos Hasta que sepa En el parque Ponen en mi punta Dos botellas de mezcal Por si ustedes ya se van Seguiré la fiesta yo aparte Sé que muerto no vale Pero sí quiero pedir A toditos y mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pasan después de muerto Quiero seguir en el paro Si no es con Pablo Es con Pedro Les diré que hay al igual Fui por muchos muy querido Y amigo, para el amigo Para los contras Y valiente Para el da más eficiente Y muy astuto con las leyes Alguien pierde la gloria No sé a dónde yo miré Solo lo único que sé Fui como quise ser Un muchacho muy alegre Ahí quedó el tema Mi última caravana Muchísimas gracias por ella A todos mis seguidores Ya sé que algo posible Gerardo Díaz y su carácter No sé qué tienes En tu donceboquita Y en tus ojitos Que matan al mirar Con tu sonrisa Mi corazón se agita Desde el momento En que yo te supe amar En los jardines Ya visco los claveles Con tus ojitos Luego los compare Y comprendiendo Que tú eres muy bonita En aquel momento De ti yo me acordé Y yo me acordé Y yo me acordé Chiquita Aquí te dejo Este ramo de flores Pa' que nos guardes Para cantar No se te olvide De regar Esas flores Que son del hombre Que más te supo amar Y yo me acordé Y yo me acordé Y yo me acordé Ya no quiero esta vida contigo, mi paciencia ya se ha terminado Me cansé de escuchar tus reproches, que te vas y te vas de mi lado Por mi puedes hacer lo que quieras, tu lugar siempre será ocupado Me cansé de entregártelo todo, mas de plano no tienes conciencia Te dedicas a estarme gritando, y no piensas en las consecuencias Es verdad que estoy enamorado, pero se me acabó la paciencia Hoy comprendo lo dijo mi abuelo, te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo, esta vez me ha pasado contigo Pero tanto al cantar o al agua, que al perderte ya estoy decidido Ese trono que tienes conmigo, mas de una quisiera tenerlos Si te aguanto es nomas por mis hijos, mas no pienses que soy muy perfecto Yo pensé que algún día cambiarías, pero ya me cansaron tus juegos Hoy comprendo lo dijo mi abuelo, te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo, esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cantar o al agua, que al perderte ya estoy decidido Y ya llegó el nombre de los canarios, canarios Y ya llegó el nombre de los canarios Y ya llegó el nombre de los canarios la raza de tierra caliente la raza de Michoacán la raza de Guerrero el Estado de México pero también queremos un saludo muy especial a la gente de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato Sinaloa, Jalisco y bueno para no ser menos a nadie como dicen ayer mi tierra, ya huetamos arriba México, hijos del coche vamos a bailar vamos a gozar y vamos a pistear directamente a la flora de la telefacción huetamos Michoacán Beto y sus canarios quítalo de frente chiquitita que suena bonito ahora como hacerlo y que suena bonito y eso y vámonos a cuando sientas el deseo del carme de una vez me lo dices de frente me dices también el motivo ya verás que sabré agradecerte no te vuelvo a estorbar en la vida aunque sienta deberás perderte hay un dicho que tal vez conoces y me queda la pura media porque yo el que se muere lo entierro y el amor que se va se me olvida es que yo haya nacido de piedra se acostumbra o no todo en la vida no debe haber una gota de llanto del amor que mi sereniré no es un lugar nada de nada pero voy a ver que nunca me olvidé y de arriba y de arriba sin el círculo de Michoacán y la gente de la siena de arriba y de la siena de abajo vale mucho y de arriba y la gente de la siena el amor que de mi se despide no es orgullo ni nada de nada pero voy a ver que nunca me olvidé marianita está llorando a ver que como hicieron ya que andamos enfiestados quiero escuchar el grito de todos los cochos de Tierra Caliente marianita está llorando dicen que por su marianita está llorando dicen que no es un marido dicen que no es un marido que no llora, te contenta de noche, me lo digo que ya no aguantaba al mato y que las quería contigo que la gente cuento mucha experiencia he cortado muchas flores y las lejos satisfechas fechas y no la suelta a ver como dice un sabor y de un beso y si le guste más tanto de que sacrificarme en ese charme de agua me gustó para notarme ahora es un coño voy vamos a hacer luca un rocadillo eso y los días voy a echar mi tronco a quien le da que llore voy a cenar cuatro veces y seguirle con el post porque la comida en casa me aburrieron sus sabores cuando cuando beso a marianita suspira profundamente y le sudan las manitas cuando dice que me quieren que me quieren que riego el pasto para que no se deseen laени no se deseen para que no se deseen para que no se deseen la gente que no se deseen y que no se deseen con tu vida y de una ¡Aquí está! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y es el grito ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos! 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 sus cuerdas no quisieron responder es que no puede estar yo como contestar y si me muero ya jamás iré a buscarte me quiero mucho pero que le voy a hacer estoy muriendo lentamente los euros y en el cielo no hay estrellas pues tú pusiste entre los dos un fuerte error cuando te fuiste sin pensar en sufrir la gente de guerrero la gente de San Luis de mañana en ocho días sabrá Dios donde andaré otros aires me darán y otras tierras pisaré que bonitos ojos tienes me gusta lo negro de ellos con su linda miradita me marían con sus destellos antes que te conociera y hoy entonces te soñaba y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba dime fieta de mi vida dime lleno si es que me quieres ya no escondas tus amores di que soy de tus quereres chiquita yo me vine para el norte para ver si te olvidaba pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba ya te dejo ya me ausento ya me voy para mi tierra en la tierra calentana por allá mi alma te espera ay que bonito es estar entre mi gente tomar cerveza y ponernos a cantar a que este aire se respira diferente lindo tierra caliente jamás te dejo olvidar ay que bonito es el canto de los grillos con las estrellas la luna a contemplar una bohemia con todos mis amigos lindo pueblo querido jamás sabré otro igual como te extraño cuando me encuentro lejos y la nostalgia me pone hasta llorar todas tus calles las llevo en mi pensamiento orgulloso me siento jamás lo he de negar hoy con el alma yo le canto a mi pueblo y cada vez que puedo lo vengo a visitar como olvidar esas tardes en el campo junto a mi padre haciendo mi labor comer frijoles abajo de un buen árbol los pájaros cantando no hay comparación en mi pueblito están todos mis recuerdos y en cada piedra mi infancia se quedó como quisiera retroceder el tiempo esos bellos momentos los llevo en mi corazón como te extraño cuando me encuentro lejos y la nostalgia me pone hasta llorar todas tus calles las llevo en mi pensamiento orgulloso me siento jamás lo he de negar hoy con el alma yo le canto a mi pueblo y cada vez que puedo lo vengo a visitar voy a hablarles un poquito de vivir como la de todos creo que fue sufrir soy nacido en el centro de California nunca me gustó la escuela por eso de ahí me salí anduve tirando medio por los solos solo era tiempo perdido por eso de nada me servía se llama el corrido del grupo y él lanzó composiciones y no imitaciones dejó voy a hablarles un poquito de mi vida como la de todos creo que fue sufrida soy nacido y el rector de California nunca me gustó la escuela por eso de ahí me salía anduve tirando medio por los solos solo era tiempo perdido eso de nada me servía decidí trasladarme para que es tonteja pero trabajar limpio ya no te deja yo miraba a gente grande disfrutando y esa mina fue buscando y me dio el foco a mi cabeza si yo puedo yo también puedo lograrlo que te duro el contrabando yo trabajo con firmeza hoy no presumo tener mucho dinero pero hoy tengo lo que quiero y nunca intento pero nunca he perdido la vida y no me gusta pillar por el que el dinero se acaba y recuerdo los consejos de mi abuelo de que yo deseo ser bueno que mi comida no vale nada y no me gusta y no te dejara yo decir una mentira gracias a Dios hoy soy alguien en la vida que lo bueno también no lo he gozado un tiempo estuve encerrado y con nuevas metas salía un día le dieron los que me quedaron de mal mis amigos son contados sin olvidar mi familia con las retas de boli a mi no es fácil la jugada de barata no se diga hay un pez que no me gusta discutir porque soy hombre de ley la negata no es la mía mientras me trabajó la nací ganando yo la seguí gozando hasta que se quede el día aunque no soy nacido allá por el racho pero siempre estoy escuchando música de la tierra creyente con una bondadita del señor y ya con mi papá le vuelvo que desde esa popa tierra que me traigan la del espíritu azul así dice el tomahoo para las metas es muy breve ándele ándele mientras hay dinero y son de las composiciones viejos suena y dice música 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 es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde música música alejado del bullicio y de la falsa sociedad música música porque tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo música yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad música 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 Yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero Tengo mucho corazón Tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna Desdichado en los amores, soy borracho trovador Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida A cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Este día voy a llorar Música 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 El respeto lo tiene ganado Aunque el hombre se encuentre cerrado Se le extraña entre sus amistades Ya conocen de sus cualidades Por supuesto que es muy conocido También su corrido También su corrido ya todos lo saben El de las motas del cocodrilo Y a su apellido le dicen chahuales Música Música Y se les concedió a los gabachos Gobierno tangacho Y estarán contentos Nada más le recuerdo una cosa Tocante en victoria Porque no está muerto Aunque hoy se encuentra detenido Cuando el gallo es rico No importa el terreno Música Ahora si leyes americanas Tienen a un pez grande Que les lo batalla Esta vez le ha fallado la suerte Pero el hombre es fuerte Le sobran agallas Esos hombres si son los que valen Y así es chahuales Se mueren las rayas Música Sus hermanos lo están esperando Pa' seguir pisteando Como antes lo hacía Cuando festejaba su cumpleaños Tocaba costeños Tocaba costeños La banda seguía Todo el whisky Coñac regalado Con toda su gente Él se amanecía Música El respeto lo tiene ganado Aunque el hombre se encuentre cerrado Se le extraña entre sus amistades Ya conocen Ya conocen de sus cualidades Por supuesto que es muy conocido También su corrido Ya todos lo saben El de las botas de cocodrilo Y a su apellido Le dicen chahuales Música 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 El día 3 de noviembre Que día tan señalado Mataron tres tequileros Los rinches del otro lado Música Salieron desde Guerrero Con tequila y anisado El rumbo que ellos llevaban Era San Diego mentado Música Al llegar al río grande Se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro Porque somos dos nomás Música Música Fueron a invitar a Leandro Y a Leandro Él dice que no Miren que yo estoy enfermo Y así no quisiera ir yo Música Música Al fin de tanto insistirle Leandro los acompañó Y en la loma de Miranda Fue el primero que murió Música Les tiraron a un tiempo Por alguien lo habían sabido Cayo Jerónimo Muertos Tilbano Muy mal herido Música 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 Le preguntaron de donde era Su nombre y su dirección Me llamo Silbano Gracia Soy de China Nuevo León Música Silbano Silbano muy mal herido Todavía seguía hablando Mátenme rinches Cobardes Ya no me estén preguntando Música Música El capitán de los rinches Silbano Silbano se acercó Y en unos cuantos segundos Silbano Gracia murió Música El capitán de los rinches El capitán de los rinches El capitán de los rinches Y en unos cuantos segundos Música Música Cuando estás arriba Tus amigos saben de quién eres Cuando estás abajo Tú sabes cuántas tienes Música 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 Al final de cuentas Música 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 Están esos compas que desean serían amigos, que las buenas y malas desean estarían tu enemigo. En la vida hay errores y hay que aprender de ello. Ahora bien resa unido de los sinceros amigos, solamente son mis sueños. No pierdo la esperanza de que vuelva en agua al río. Hoy gracias a Dios, hoy soy pobre, pero vivo. Si un día vuelve dinero, solo una cosa deseo. Que no se me ríe, los corazones se fueron. Con querer ser amigos, sin dinero te abandona. No compren amistades, ayuden a sus padres. Ellos tú nunca te traicionan. Se llama el correo del diputado. ¡Vamos, le dice! Nunca pensé que a mí me fuera a tocar. Yo fui muy bueno, siempre me gustó llorar. Desde muy joven, a mí me encantó estudiar. Por mucho esfuerzo logra ser profesor. Siempre vi por mi gente, nunca quise quedarme mal. Y ahora que iba por la grande, mi nombre prestó bastante. Y no me dejaron llegar. El mayor de dos hermanos, de la casa fielo Pilar. Prefería sola que un baile, pues quería en grande triunfar. El apoyo de mis padres siempre fue incondicional. Y por mi esposa y mis hijos, nunca me superarán. Fui un buen padre, muy buen hijo. Yo nunca fui de melián. Yo probé a un millón de amigos. Y nunca fui presumido. Siempre se lo había llegado. El voluntario me encabrido. Eso siempre me gustó. También los carros del año, que me siempre cargaba yo. Unas capas muy oscuras, para recudrerme del sol. Y cuando muy alegre estaba, una banda me tocaba. Y de tu mano me calentaba, una moneda sin valor. Una moneda que ha quedado sin valor. Así que lo que el asesino en mi vida me prió. Porque ha matado a un gran hombre, de gran corazón. Y la gente que me conocía, sabe que tengo razón. Un presidente, un diputado, los puestos que tomen. Siempre apoyé mucho a mi gente. Y por mi tierra caliente, siempre diré lo mejor. A mi esposa y a mis hijos, solo les pido un favor. Que me cuiden mucho el junior, él era mi adoración. No pensé a mirar sus logros, mi viaje se adelantó. Pero de acá les pido arriba, reciban mi bendición. No hay la gente que en mi viaje hasta el banqueón me acompañó. Yo no quiero verlos tristes, mejor recuerden mi negra. Así como lo era yo. Y la verdad que no es como antes, hoy la cosa está mal. Antes la gente estudiaba para ser profesional. Ahora quieren ser cigarros, vivir fantasía de manos. No quiero un lápiz por balas, y el estudio por matar. Eso. Se llama el correo del diputado, como se lo decía, algo triste compadrito. Pero de los... ¿Por qué te hago tanta falta y es muy tarde? Lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme. No soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije y te juré que eras mi vida. Que eres todo lo mejor que había tenido. Y a mi madre y a ti solo quería. Que para ella y para ti yo había nacido. Y esa tarde que dijiste que volvías. Y esa tarde que dijiste que volvías. Y en seguro estaba yo que no vendrías. Yo sabía que te esperaba. Yo sabía que te esperaba otro cariño. Y lo que él quería de ti también sabía. Pero que fueras capaz. Pero que fueras capaz yo no creía. Que me hicieras tanto daño, tanto daño. Hoy me dices que te hago mucha falta. No puedo volver contigo, te he olvidado. Te perdono todo el daño que me hiciste. Pero no me pidas que vuelva contigo. No da pena que me pidas que regrese. Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo. Pero que fueras capaz yo no creía. Que me hicieras tanto daño. No daño tanto daño. No daño tanto daño. No daño tanto daño. Hoy me dices que te hago mucha falta. No puedo volver contigo, te he olvidado. Te perdono todo el daño que me hiciste. Pero no me pidas que vuelva contigo. No da pena que me pidas que regrese. Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo. No da pena que me pidas que regrese. Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo. No da pena, no вопросы. No duele tenga la mamma. Paloma, que andas haciendo tan solitita. Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo. Paloma, piquito de oro, chiquitita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres ven haz tu nido en mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Y al viento gritemos juntos viva el amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Tú me juraste mil veces que me querías Y sin pensarlo te entregué mi corazón Sentí quererte como a nadie en esta vida Jamás pensé que me pagarás con traición Yo nunca lloro y hoy no sé cómo aguantarme Estoy pagando aquel error que cometí Si yo teniendo una mujer que me adoraba Te vine a hacer enamorarme yo de ti No sé por qué me enloquecí tanto contigo Si antes de ti muchas mujeres tuve yo Hoy la experiencia a mí de nada me ha servido Serás por siempre dueña de mi corazón No te importó lo que pasara con mi vida Después de tanto, tanto amor y que yo te di Y esa criatura que nada tiene la culpa Me parte el alma que la alejaste de mí No sé por qué me enloquecí tanto contigo Si antes de ti muchas mujeres tuve yo Hoy la experiencia a mí de nada me ha servido Serás por siempre dueña de mi corazón Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré lo caso Encontré lo caso Buscando rica Buscando rica Encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se apiade Yo soy basurita Una plomita Que arrastre el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Antes del agua Quiero bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré lo caso Encontré lo caso Buscando rica Buscando rica Encontré el dolor Buscando rica En mis brazos Te sentiste pobre Aunque en ellos Te hiciste mujer Y te fuiste a buscar Otros brazos Ambiciosa Ambiciosa De plata Y placer Y hoy que ves Que sin mí No eres nada Me suplicas Que quieres volver No lo niego Te sigo queriendo Aunque tú Ya no vales la pena Aunque siento Aunque siento que me estoy muriendo No te puedo Querer a la buena Es mejor Que te vayas Y sigas Saboreando Las mieles Las mieles ajenas Puedes irte Mujer Tienes que irte O si quieres Te espero A las diez No en la casa Donde antes Viviste En las puertas De cualquier hotel Puedes ser Mi querida Si quieres Pero ya no serás Mi mujer No lo niego Te sigo queriendo Aunque tú Ya no vales La pena Aunque siento Que me estoy muriendo No te puedo Querer A la buena Es mejor Que te vayas Y sigas Saboreando Las mieles Ajenas Puedes irte Mujer Y tienes que irte O si quieres Te espero A las diez No en la casa Donde antes Viviste En las puertas De cualquier hotel Puedes ser Mi querida Si quieres Pero ya no serás Mi mujer Llorando Vengo a decirte Que no me tengas Piedad Llorando Vengo a decirte Que me hables Con la verdad Haciendo a un lado Tus penas Dime que sientes Por mi Para saber Si mi vida Algún día Será feliz Cuéntame Todas tus penas Que yo Sabré Consolarte Yo quiero Verte Dichosa Aunque tu Dicha Me mate Yo te amaré Con el alma Aunque tu Nunca me quieras Yo sufriré Cuando sufras Yo moriré Cuando mueras Me dicen Que con el tiempo Tu amor Se me ha de borrar Ya pueden Pasar Los años Yo pienso Seguir Igual Haciendo A un lado Tus penas Dime Que sientes Por mi Para saber Si mi vida Algún día Será feliz Cuéntame Todas tus penas Que yo Sabré Consolarte Yo quiero Verte Dichosa Aunque tu Dicha Me mate Yo te amaré Con el alma Aunque tu Nunca me quieras Yo sufriré Cuando sufras Yo moriré Cuando mueras Con el alma El alma Me Nero El alma Gracias por ver el video. 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 Si lloro es porque te quiero y tú le quieres también Hazte amorcito querido, tú vuelve por nuestro bien Música 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 Para cantar un corrido tiene que haber una historia Este que voy a cantarles se me grabó en la memoria Es de un amigo sincero, tiene una gran trayectoria Conocido es por Santana, su historia es verdadera Desde joven ha luchado, pasando por las fronteras Trabajando como todos para llenar su cartera Música 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 Bandas y grupos norteños le cantan por donde quiera Música Música Ya con esta me despido sin ofender al presente Es muy amigo Santana en toda tierra caliente No le gustan los problemas, respeta mucho a su gente Música 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Audiojungle...